¡Mamá, no puedo comer en el perreano! ¡Para esto, mamá! ¡Buena gente, ¿cómo están? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Useguís un ex! ¡Mátenlas para mí! ¡Dale para abajo! 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 ¿Cómo están lindo, viernes? ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Fuerzo, viernes, querido! ¡Saludas de mí! ¡Cómo estás de mí! ¡Ahhh! ¡Se asustó! ¡Vuelvo a ser! ¡Ahhh! ¡Acompáñenme! ¡A buscá el jugo! ¡Ey! ¡Aca todo con el juguito! ¡Acu! ¡Aca lo voy a perrear, usted! ¡Lo voy a perrear! ¡Van a saber lo que es perrear, usted! ¡Van a ver, van a ver! ¡Van a ver que yo, yo! ¡Reflo, amigo! ¡Yo, yo! ¡Yo acá! ¡Yo acá! ¡Yo le pintaba! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Vad a ver! ¡Vaya! ¡Vaya! Perreo, perreo flu, perreo flu, perreo salvaje Perreo, 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 perreo Como le damos pa' que mi casa prenda los motores Que se repare, que lo que quieres es pa' que te da el culo Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Todo está caliente, todo el mundo está caliente 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 Esto se llama La Manija Todo está caliente, todo el mundo está caliente, todo el mundo está caliente Todo 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 está caliente, todo el mundo está caliente ¡Gracias! 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 Y bueno gente, me despido con todos estos temitas Y bueno gente, me despido, me voy a ir para afuera Y bueno gente, me despido con esos temitas, espero que lo hayan disfrutado Y si me van a salir a bailar, cuídense, siempre con precaución Siempre, siempre, no tomen mucho Y bueno gente, no se olviden de suscribirse al canal Acá abajo les voy a dejar Mis redes sociales, Facebook, Instagram, solamente esos dos, porque después los tengo muchos No soy tan popu Y bueno gente, me despido con este temita A ver si se escucha Me van a ir perrear Y me despido gente, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!